Para nosotros es muy importante mostrar una operación de la cual estamos orgullosos y de pronto tener las autoridades nacionales y provinciales visitando nuestras plantas nos da la oportunidad de mostrar nuestra empresa y de mostrar cómo Misiones puede salir a venderse al mundo. En cierta forma también mostrar el potencial de generación de trabajo que tienen aquí. Claramente, nosotros tenemos prácticamente 20.000 puestos de trabajo tienen relación con nuestras operaciones en todo lo que es forestal y en las industrias en sí mismo y eso es muy importante poder mostrarlo no solo a la provincia sino a la nación y al mundo. Nosotros proyectamos nuestras operaciones en los distintos mercados a través de las industrias. La visita no se circunscribe solo a ver qué está pasando con el sector forestal sino también agrícola de la provincia. Sí, sí, abrícola, ganadero, tabacalero, yerbatero en algunos puntos. Terminamos mañana con visita al gobernador y el resto de los ministros justamente para hacer una gira de reconocimiento y empezar a entender y a trabajar juntos con la provincia. Y una recorrida que no solamente se agota en Arauco sino que vamos a recorrer casi todas las actividades productivas de la provincia y vamos a cerrar seguramente esta visita en el día de mañana a la tarde con una entrevista con el gobernador de la provincia. Así que creo que es parte de unas nuevas relaciones que estamos tejiendo con el Ministerio de Industria de la Nación. Gentilmente han venido dos secretarios del área de suma importancia dentro de la estructura del Ministerio de Industria y bueno, se van a llevar una creo excelente impresión de la provincia de Misiones y por supuesto esperamos ser correspondido con el acompañamiento que necesitamos como provincia para seguir transitando una senda de desarrollo. Gracias.